Y comenzamos una semana que tiene mucho valor histórico para nuestro país, por lo que ha ocurrido ya hace más de 40 años, estamos hablando de la semana del 2 de abril, recordando justamente aquel conflicto bélico en las Islas Malvinas, nuestras Islas Malvinas, y es por eso que tenemos el agrado de poder recibir aquí en Buen Santa Fe a Adolfo Fito J. Hoffer, quien integra la Comisión Nacional de Excombatientes de las Islas Malvinas. Fito, buen día, buen comienzo de semana, bienvenido aquí a Buen Santa Fe. Hola, buen día, gracias por llamarnos todos los años. Al contrario, gracias por recibirnos y bueno, empezamos consultándote justamente cuáles van a ser las actividades que vamos a tener en esta semana, previo justamente al 2 de abril, que recordemos, cae domingo, qué es lo que se va a estar haciendo, cómo es un poco el cronograma que vamos a tener en estos días. Exactamente, bueno, estamos iniciando la semana, ayer hacíamos una reunión virtual con compañeros de muchas provincias que nos nuclean a través de nuestra confederación y participaron varios veteranos de Malvinas del exterior también y podemos decir que hay la conmemoración, como todos los años, va tomando fuerza a partir de los últimos días de marzo y lo vemos con agrado que en los últimos años ha habido un crecimiento, una concientización por parte de la gente de lo que significa el tema Malvinas en general. La guerra es uno de los tantos ítems que tenemos en la historia de 200 años de usurpación de nuestro territorio y bueno, las conmemoraciones están, los actos están, pero también hay una... todo el año hay una... se ha impuesto el tema Malvinas, estamos muy conformes los veteranos de Malvinas porque queremos que hemos colaborado en ello. Hay una toma de conciencia de la gente de lo que es el Atlántico Sur. La conmemoración, por supuesto, se centra en el Día del Veterano de Guerra y especialmente en los caídos. No nos olvidemos que tenemos más de 600 hombres que no dudaron en dar su vida por la patria, así fue, no dudaron, no dudaron en ningún momento de estar en el sur cuando la patria lo requirió en el año 82, independientemente de la situación política de ese momento. Argentina decide recuperar Malvinas y gran parte del país fervorosamente adhirió a eso, con distintos tipos de situaciones allá por el 82. Por supuesto, con el paso del tiempo se descubren cosas innecesarias, errores, equivocaciones, pero por eso decimos que fue una gesta, porque se pensó y las personas que participaron lo hicieron con el sentido más alto de patria. Adolfo, mencionás que observan, que sienten que en estos últimos años han empezado a tener mayor reconocimiento y que incluso el tema Malvinas está en la agenda. ¿De qué manera observan esto cuando van a dar charlas a las escuelas con políticas que ustedes observan que se están haciendo de una manera efectiva? ¿De qué forma ustedes sienten esta cuestión? En primer lugar, aclararles. Hoy el excombatiente, los 21.000 excombatientes, han fallecido muchos por el paso del tiempo, hoy el excombatiente argentino tiene pleno reconocimiento económico, social, moral, honorífico. Hoy no van a encontrar a un excombatiente pidiendo en la calle o en mala situación. Hoy el excombatiente está totalmente reconocido. Quedan algunas cosas que siempre estamos trabajando, a veces tenemos problemas con nuestra obra social, pero es el día a día de la coyuntura que afecta a cualquier argentino. Hoy el veterano de guerra, y agradecemos, agradecemos al pueblo y gobierno de todo el país que a lo largo del tiempo nos han conllejado. Pasaron muchas cosas, tuvimos años muy duros, la primera década para nosotros fue tremenda, pero hoy a 40 años yo debo aclarar eso. Y por eso hace muchos años que nosotros nos dedicamos a malvinizar. Y ahí notamos que ha habido una comprensión muy grande, una contención moral, espiritual, que trascienda al veterano de guerra. Hoy las canciones del mundial son muy amenas hacia nosotros. Hoy la cantidad de actos, homenajes en vida que se hace al veterano de guerra nos dan un cobijo muy, pero muy lindo. El deseo de todos nosotros es que estas conmemoraciones no sean solamente cronológicas, que esperemos siempre un aniversario para tener una conmemoración, un recuerdo. Aquí tenemos apenas 1.500, 2.000 kilómetros de Santa Fe. Hay una fortaleza inglesa. Ese es nuestro deseo, que la gente sepa, que nos moleste, que busquemos todas las formas posibles de concientizarnos de lo que es la presencia inglesa en el Atlántico Sur, usurpando nuestro territorio. Más de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio marítimo en manos inglesas. La apetencia directa que tienen hacia la Antártida, Antártida que es del mundo, en la que Argentina tiene más de 120 años de presencia, pero que los señores pintan con su bandera. O sea, es una causa muy grande y el mejor homenaje que le hacemos a los caídos y a toda la gente que vio su vida por la patria es ese reclamo que debe ser incesante. Hay muchísimas actividades, te puedo comentar lo que hacemos en Santa Fe, si gustás. Sí, sí, por favor, por favor. Sí, sí, por favor, Adolfo. Adelante con lo que va a ser el cronograma de actividades. Justamente recordando este 2 de abril que tengo entendido que no solamente va a ser el domingo, sino también los días previos. Así que pasémosle esa información a todas las personas que nos están siguiendo. Hemos planificado para este sábado, primero de abril, el décimo segundo Festival de la Soberanía y en Pedro Vítori. Es un festival solidario, no se cobre entrada. Esa es la grilla de artistas de muy buen nivel que van a estar allí cantando. Es un festival musical esperando el día 2. Pero esto es el sábado primero a partir de las 20, 30 horas en Pedro Vítori. No se cobre entrada a todos los que puedan concurrir y puedan ir con algo para el movimiento de los sin techo, útiles, ropa, alimentos. Allí está la gente de los sin techo o modo de entrada. Pero si no pueda, no hay ningún problema. Es un festival musical, el que concurra con su sillón. Allí va a haber puestos de comida también, de souvenir, de merchandising. Así que el que pueda concurrir, lo esperamos. Lo esperamos y colaborar con algo mejor aún. Y el día domingo, 2 de abril, a las 9 de la mañana, con el municipio, con la intendencia local, hacemos el acto oficial. El acto oficial de la provincia se hace en Reconquista. Allí estará, tenemos entendido el señor gobernador, con compañeros veteranos también. Así que esa es la grilla. Después estamos concurriendo, tenemos decenas de pedidos de escuelas para ir a charlar, para hablar de nuestras anécdotas. No somos profesores de historia, pero sí contamos lo que vivimos. Tenemos muchísimos pedidos allí en el Centro de los Combatientes. Tenemos nuestro museo abierto permanentemente, el Museo Malvinero, allí en Pedro Vítorio, el 42-82. Así que, en fin, tenemos una actividad durante todo el año que se concentra en estos dos días del fin de semana venidero. Pero siempre somos muchos los veteranos aquí de la zona que estamos dándole para adelante con estos temas. Bueno, Adolfo, te agradecemos por este tiempo aquí en Buen Santa Fe, también por darnos a conocer lo que va a ser el cronograma este fin de semana y también por ir llevando esta experiencia de lo que ha pasado aquí en un momento bastante complejo de nuestra historia y que han sabido defender también los intereses nacionales. Así que te agradecemos por esta cuestión y también por el tiempo y esperemos que, bueno, salga todo bien y reiteramos el sábado a la noche y también el domingo el acto oficial. Así que también esperemos que la población santafesina pueda acercarse allí. Muchísimas gracias y, bueno, haremos una conferencia de prensa el miércoles y los vamos a estar invitando para darle empuje a este festival principalmente. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta ahí entonces, Adolfo J. Hoffer, quien pertenece a la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, justamente iniciando esta semana previa al 2 de abril, donde habrá actividades tanto el sábado por la noche como también el propio domingo 2 de abril aquí en la capital provincial.